Una noticia que sigue estando en el radar informativo es el coronavirus, un virus que ha afectado al mundo entero no solo en el factor salud sino en la economía y que para el sector turístico ha traído muchas pérdidas. Sin embargo, ya son varios los recorridos pospandemia que se han activado y que nos dan un adelanto de cómo hacer turismo hoy en día. Tanto países europeos como algunos de Latinoamérica llevan semanas dando luz verde a la apertura del turismo. Se trata de una carrera por retomar de alguna forma la normalidad, pero manteniendo ciertos protocolos de salud y seguridad necesarios para evitar rebrotes del COVID-19. En Europa, las ciudades más tradicionales han creado recorridos amigables que invitan a disfrutar del verano, pero apelando a la conciencia individual para ser responsables consigo y con su entorno. Y con los turísticos como el Coliseo de Roma, el Vaticano, la Torre Eiffel, el Museo del Prado, entre otros, reabrieron sus puertas con reglas estrictas que varían de acuerdo al lugar y que suelen incluir el uso obligatorio de mascarillas, controles de temperatura, distanciamiento social dentro del sitio y restricción del número de visitantes por día. En cuanto al panorama gastronómico, el proceso de reapertura comenzó lento, dando prioridad a los restaurantes y bares al aire libre. Sin embargo, poco a poco se han sumado otros tipos de locales, adaptándose a las modificaciones de la capacidad de los comensales, la distribución de sus mesas y hasta los menús han pasado a un formato digital con códigos QR. Igualmente, la experiencia de volar no está siendo la misma. En los aeropuertos dominan los vuelos domésticos y cada día se reactivan rutas a otros destinos. No obstante, todas las aerolíneas tienen una serie de normas que los clientes deben cumplir antes y durante el trayecto, siendo las principales acceder con tarjeta de embarque, mantener la distancia entre cada pasajero tanto en la sala de espera como al pasar por el control de seguridad, llevar siempre la mascarilla durante todo el vuelo, no levantarse del asiento sino para ir al baño y rellenar un formulario con datos personales que incluyen su estado de salud. Definitivamente, la industria turística afronta un gran desafío para recuperarse y esperemos que tomando las previsiones necesarias se pueda volver muy pronto a la normalidad. Pero por el momento, debemos ser aún más cuidadosos para que nuestras experiencias de viajes no se conviertan en una pesadilla.